El Rojo Flores Una historia tan trágica, demasiado sangrienta Una de tantas tan horribles, una historia de violencia En este mundo narco, una moneda corriente Los que terminan pagando es la gente inocente Toda su vida, el Rojo, anduvo en malos pasos Desde joven en la delincuencia hacía sus mandanas Abajó con Félix Gallardo, le robó todo Sinaloa Avanzó a pasos gigantes distribuyendo en Sonora Sin embargo pronto iba a llegar un golpe para él En medio de un conflicto de intereses del cartel Enemigos que de a poco estaban cada vez más cerca Se metió donde no debía, el karma tocaba su puerta Félix Gallardo no iba a dejar que se salga con la suya Y mandó a idear un plan para que al Rojo lo destruyan Le puso estopo entre sus filas, entre sus subordinados Pa' ganarse su confianza y desde adentro aniquilarlo Con un tipo de negocios que nunca tenía tiempo Se la pasaba viajando y su familia no atendiendo El infiltrado se acercó y así sedujo a su esposa Este topo la enamoró, le prometió un montón de cosas Ella decidió escaparse con su amante y dejar todo Se llevó a sus hijos, se fugaron solo Que ella no contaba con que esto era una trampa Ella solo era un señuelo y la muestra de la venganza Al tiempo del escape al rojo le llegó una caja Dentro contenía la cabeza de su amada La tragedia solo acababa de comenzar Y después de una semana un video le iba a llegar Donde pudo ser testigo de la muerte de sus hijos Se le vino al mundo abajo, solo eran unos niños Esta vez sus enemigos habían ido muy lejos Esto no iba a quedar así, les prometió el infierno El rojo ordenó matar a la familia de Gallardo Ahora le tocaba a él, ahora él estaba al mando Se metieron con su familia y ahora él iba por ella Nigilando a sus amigos, socios y hasta a su suegra Una carnicería tras el cuello de Gallardo Al rojo tras su venganza pudieron capturarlo Llegó hasta dentro de la cárcel, seguían moviendo hilos Y mandó a buscar al tipo que se llevó a sus hijos Y lo hizo desaparecer a él y a todo su entorno Gallardo tuvo que ocultarse porque ya estaba en la luz La venganza del rojo flores es una historia real Se cambió todos los códigos y nada fue igual Y ya estaba en la luz Y ahora son los códigos y nada fue igual Fuente de GEDES La canción delxton La canción delxton La canción del Disability Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.